Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de mantenimiento y reparación de computadoras 1, mejor conocido como taller. Hoy es viernes, si el cuerpo lo sabe, 16 de abril. Mire que ya gracias a ellos ya estamos a la mitad de la semana. Antes de avanzar quisiera pedir que cuando oren, hemos estado orando por su compañera llamada, su compañera Janie, el primo de Sharna. No sé si hay otro más que se nos escapa. Pero quisiera pedirles que incluya dentro de sus oraciones también. No escuchamos. El día de hoy vamos a continuar viendo. Al día de ayer vimos lo que eran los periféricos de, de qué, Salimar? De periféricos de qué vimos ayer? Los periféricos de salida. De entrada, digo. Ay, Salimar, ya, ya, ya. Ya te iba a corregir. Gracias, Milagro. Estaba correcto. Periféricos de entrada. Vamos a ver. Adam, mencióname dos periféricos de entrada que vimos, por favor. Buenos días, Adam. Escucha. Bueno, Edgardo, buenos días. Mencióname dos periféricos de entrada, por favor. ¿Cómo? Mencióname dos periféricos de entrada. En la USB. No, lo vimos ayer. Teclado. Teclado. Teclado es correcto. Y el otro. Mouse. 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 Eso es. Gracias. El teclado y el mouse. La verdad, ayer solo pudimos ver hasta, hasta el teclado. Pero vamos a continuar viendo el día de hoy el mouse. Antes de pasar al tema del mouse, ¿hay alguna consulta o queda alguna duda de lo que es el mouse? Perdón, el teclado. Bueno, vamos a la parte de los mouse. Mire, mire qué hermosos mouse hay ahí. Si tienes su libro a mano, estamos en la página 73. Ya están los mouse de los tipos gamers. Jeremy, por favor, no nos vayas a querer humillar otra vez. Ya sabemos que tienes el teclado. Si tienes el mouse, no lo enseñes, por favor. Entonces, vamos a pedir a, vamos a ver quién nos puede leer el definición. Amy. Bueno, Amy leo ayer, pero. Emily, buenos días. Emily, ¿puede leer el definición del mouse, por favor? Espéreme, pero ahorita busqué mi libro. ¿Qué página? Página 73. Página 73. Ratón o mouse. Dispositivo apuntador que permite interactuar con la computadora, controlando los movimientos del cursor de la pantalla. Con el mouse se puede seleccionar y arrastrar objetos, textos, etc. Con un clic o doble clic de una aplicación a un lugar de utilizar el teclado. En lugar de utilizar el teclado, perdón. En la actualidad existen, en la actualidad existen diversos tipos de mouse como ópticos, trackball, laser y touch. Ok, vamos a hacer una pausa ahí. Ese de touch es la segunda que está en la imagen ahí, es el segundo mouse. Trackball es el primero, obviamente. Y el laser es, bueno, los pobres, casi la mayoría de nosotros, se lo utilizamos y sabemos de la existencia física, porque lo hemos tenido en nuestra mano, del laser, que es este que está aquí. Incluso el que está conectado, o sea, este. Pero es que usted tiene es inalámbrico. Sí, pero viene siendo como laser también porque por su... Ahora sí. Viene siendo... ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí. Prof. Gracias, Prof. Sí, Prof. Este, aunque es inalámbrico, Jeffrey, es... Y entra en el combo del laser porque funciona por medio de las lucecitas estas, ¿no? Es interesante si usted pone un mouse así, ya sea de esto o el conector, no lo puedo jalar más porque... ¿Qué tal otra combo? Pues con cable, igual es con laser. Dice, si usted pone esto encima de una superficie de vidrio que es transparente, no va a funcionar. No te va a funcionar. Algo me puede decir por qué no va a funcionar. Porque como es un laser, necesitas estar en la oscuridad para... Mi forro es espejo y sí funciona. ¿Mande? Mi forro es como un espejo y sí funciona. No te entendí, Jeffrey. Más lento, por favor. Que mi forro es tipo espejo y sí funciona el laser. Ah, pero el forro no es completamente espejo. No es completamente transparente. Cuando usted pone el mouse en un vidrio, en un vitrina, un ejemplo, usted le va a aparecer en la pantalla, pero si usted trata de moverlo así, usted lo va a ver como tipo saltado. No va a estar funcionando correctamente. Porque el láser que emite estos cositos necesita que como que cuando le proyecte la luz, que como que rebote y que vuelva, por decir así, al dispositivo. Al dispositivo. Entonces, si lo tengo en una superficie que es plana, que no es vidrio, obviamente si la luz llega a la superficie, rebota otra vez y va hacia el dispositivo, ¿cierto? En cambio, si está en un costal de vidrio, la luz se va a penetrar y sale por decir así. En pocas palabras, no rebota otra vez hacia el dispositivo. Por eso es que raras veces funciona, bueno, dice que te va a funcionar, pero va a estar como saltado, va a estar bien incómodo poder usarlo en una superficie de vidrio. Ok, yo no quería aclarar esa parte. Van a subrayar el primer párrafo que le dio Family, por favor. Y los cuatro tipos de mouse también. Sigamos. Vamos, ¿cómo se captura el movimiento de un ratón óptico? Vamos a pedir a Mila, ¿tiene su libro a mano? ¿Milagro? Bueno, vamos a pedir a Rita, buenos días, Rita. Buenos días. ¿Puedes leer esa parte si tú no es el libro a mano, por favor? Sí. El ratón óptico funciona mediante el análisis de la superficie sobre la que se mueve. Por lo tanto, un ratón óptico está compuesto por un LED. Los ratones ópticos funcionan sobre una superficie ligeramente despareja o incluso de color. Se basa en un sensor óptico que fotografía las superficies sobre las que se encuentran y detectando las variaciones entre sucesivas fotografías. ¿Se determina si el ratón ha cambiado su posición? Gracias. Mira, prácticamente lo que estaba explicando ahí ahorita, pero en un idioma más profesional, ¿me entiendes? Yo le dije al idioma del negro, o como habla, por decir así. Pero ahí es más elocuente la definición, ¿ok? Necesita tener una superficie que esté bien. Ok. Van a surallar, solo el primer párrafo que dice, el ratón óptico funciona, hasta lo dice por LED. Algunas personas prefieren decir LED, que también está bien. Pero no somos gringos, somos hondureños, entonces vamos a decir LED. Ok. Vamos a, hay preguntas hasta aquí. Hemos visto ya dos periféricos de entrada. El teclado y el ratón. Vamos con la tercera. Ok. Scanner. Vamos a la página 74. Vamos a pedir a, Shania, good morning. ¿Me puede leer esa, por favor? Shania. ¿Cuál parte está para nosotros? Página 74. ¿No es el escáner? Ajá. ¿No puede leer esa parte? ¿Cuál es el escáner? Ok. Es un, es un periférico que ofrece una forma de convertir documentos y fotografías de diferentes tipos a una forma elegible por la computadora. ¿Y por? Sí. Un escáner funciona transfiriendo señales digitales que representan al documento para su procesamiento en la computadora. El último párrafo ahí también, por favor. Hoy en día es común incluir en el mismo aparato la impresora y el escáner. Son las llamadas impresoras multifunción. También están surgiendo el usar como escáner la cámara de los teléfonos inteligentes. Ok. Voy a hacer una pausa hasta ahí. Ves que es un periférico que ofrece una forma de convertir documentos y fotografías de diferentes tipos de forma leída. O sea, lo puedo poner papel ahí, su documento, lo que sea, y lo transfieren, lo escánera, hacia la computadora. Entonces ya se convierte en un periférico de entrada. O sea, me llama mucho esa parte que dice multifuncional. ¿Por qué? ¿Por qué son multifuncional? Porque también son, puede incluir mismo aparatos de impresora y escáner. Puede tenerlo todo. Y hoy en día prácticamente es esto de lo que se está vendiendo en el mercado. Por eso algunos cuestan hasta 5.000, 4.000 lempiras. Voy a hacer una pausa aquí porque le quiero dar una recomendación. Si usted va a comprar, el día de mañana usted compra una impresora. Si la impresora vale 1.000 lempiras y hay una de 3.000, ¿cuál cree usted que debe comprar y por qué? A ver. 5.000. Yo, bueno, primero vería cuál es la que funciona más. O sea, la que me da mejor funcionamiento. Porque lo caro, pues, no me va a decir. Porque la más barata, pues, me puede dar mejores funciones que la más cara. Te voy a decir por qué no ahora. Porque hay unas impresoras que valen 1.000 lempiras. Y uno, a veces, me incluyo ahí porque a veces uno ahí en la ignorancia, por decir así, que no conoce. Por eso es importante conocer un poquito a todo. Usted ve en el mercado, en eso, en venta de carpa roja, en Tecnos o cualquier otra empresa. Ay, 900 ángulos, pida, qué barato es esta impresora. Es cierto. La impresora está barata. Pero ahora viene lo tristoso. Cuando usted tiene que comprar los ink de la impresora, a la larga los ink te va a salir más caro de lo que usted pagó por la impresora. Tal vez uno te vale 500 pesos, el otro 500 y entonces son 1.000 pesos mensuales. ¿Me entiendes? En cambio, preferiblemente que usted invierta, si lo tiene obviamente, en una de 3, 4.000 pesos. Porque los ink son más duraderos y son un poquito más cómodos. No son tan baratos que digamos tampoco. Pero tienes doble función. Tienes para, ahora vienen con su sistema Bluetooth, sistema Wi-Fi, impresora y scanner. O sea, tienes 4 por 1, por decir así. Y lo que es comprando sus ink, sale más económico. Son más económicas, duran un poquito más. Entonces, muchas veces yo iba a eso, acurazado, le diría eso. Miraban oferta de impresora, que eran esos, los cartuchos. ¿Se acuerdan de eso? No sé si, bueno, hoy en día no creo que ya ni hay en el mercado de esos. Pero hay unos cartuchos, ¿se acuerdan? Que uno tenía que rellenarlo como con tipo de inyección. Si lo querían rellenar. Ajá. Sí, sí, sí. A la larga eso salía más caro de uno. Y se ensuciaba todas las manos, se ensuciaba todo adentro de la impresora. Era un relajo, ¿no? Entonces, por eso preferiblemente comprar, si tiene para invertir, en una de 3.000 lempiras. Que te va a durar más. Y también es más económico. Ok. Yo tengo una de esas impresoras multifuncionales, como la que usted acaba de mencionar. Y esa tinta se termina rápido. Bueno. Es buena y todo, pero la tinta. Hay que poner una opción, hay una opción que usted puede configurarlo. No me acuerdo si es ahorro de tinta o es impresión rápida. O sea, cuando usted lo pone en impresión rápida, te ahorra, porque obviamente entre más lento sale, más tinta está chupando, por decir así. Entonces, hay una opción para impresión rápida que te ahorra un poquito más de tinta. Obviamente, si usted está en el negocio de imprimir y vender impresión o sacar impresiones, se va a ir volando, ¿verdad? Pero si es para uso personal así nomás, debería durar. Mira, yo tengo uno aquí que conseguí de la oficina que ya no funcionaba, pero lo que no funciona para el uno funciona para el otro, ¿no? Entonces, lo arreglé y ahí me sirve. Entonces, por ejemplo, imprimir algo, yo lo conecto y listo. Pero bueno, sigamos. Vamos con el cuarto periférico de entrada. Vamos a pedir a, vamos a ver, a pedir a la gente que casi no habla. Corrine, siglos, no la escucho, Corrine, buenos días. ¿Me puede leer? Perdón, ya vamos con periférico de salida. Ya hemos visto los tres de entrada. Muy bien, bro. Léame, por favor, el periférico de salida. ¿De monitor? Sí, por favor. Es uno de los principales dispositivos electrónicos de salida de la computadora. En este se muestran las imágenes y textos generados por medio de un adaptor gráfico o de video. Sí, sí, yo te digo cuándo para. Oh, Lord. En cualquiera de estas tecnologías, la imagen mostrará. A mí, mostrará, consta de píxeles, pequeños puntos o ejemplos de imagen. A mí, elementos de imagen. A mí, la resolución de un monitor se refiere a la cantidad de píxeles que se muestran en un determinado espacio a mayor resolución. ¿Cuándo más aptitud tendrá el monitor? Aunque el libro no lo dice, yo personalmente, personalmente, perdón, pienso que el monitor aplica para los dos. Aunque el libro no lo dice. O sea, me aplica para periférico de entrada y periférico de salida. Aunque en cierta parte entiendo por qué el libro no lo determina así. Porque, si usted sabe que una pantalla táctil, una computadora all in one, normalmente es táctil, ¿cierto? Entonces, por medio de ella estoy escribiendo y estoy ingresando información en la computadora. Pero me imagino que el libro no lo determina así porque, aunque es táctil, estoy utilizando el teclado. Pero no siempre utilizo el teclado. Si no puedo arrastrar algo con la mano, etc. Pero en mi punto de vista, para mí, para mí, personalmente, pienso que podría aplicar entrar en el ejército de tanto periférico de entrada como de salida. Mi punto de vista. Ahora, subrayar el primer párrafo, por favor. Que dice, es uno de los principales, hasta lo dice gráfico o de video. Ok, los monitores pueden clasificarse. Vamos a pedir a Lixie. Buenos días, Lixie. Escucha. Sí, prof. Ahorita no puedo leer, prof, porque estoy ocupada que ayudan los monos. Ah, ok. Y eso, y le dejo aquí. Ok, ok. Ashley, buenos días. Buenos días, prof. ¿Puedes leer el penúltimo párrafo, por favor? El último párrafo, donde dice cuándo, escuchamos. Dice los monitores. Los monitores, ah, ok. Los monitores pueden clasificarse de distintas formas, por ejemplo, de acuerdo a la tecnología empleada, CRT, LCD, PDP, etc. De acuerdo a los colores usados, monocromático y policromático. De acuerdo al uso, monitor no táctil, pantalla táctil, pantalla multitáctil, etc. Cuando escuchamos hablar de HD, Full HD, QHD, UHD, 4K, 8K, estamos haciendo referencia a la resolución que ofrece una pantalla. Si usted no sabe qué es, el monitor CRT es de los cabezones, de la era de pica piedra. Son los grandotes, como el que está allá. Ok. Esos son los CRT. El LCD, perdón, ya saben que son las plasmas, ¿no? Dice el fino, el que tiene su plasmita. El monitor PDP viene siendo como las plasmas, pero un poquito más gruesecitas, por decir así. Ok. Se llama Personal Development Plan, algo así similar, creo que es el nombre. Ahora vamos, lo que me interesa llegar antes que termine la hora, es lo que está en la página 75. Hay un recuadro ahí, ¿verdad? Dice qué denominación es, qué resolución es y cuántos píxeles tiene la pantalla. El HD, que normalmente hoy en día ya los teles básicos, aunque sean más baratos, ya está saliendo con HD. Ahora sí se ha fijado que hasta en Honduras los canales de mayor audiencia tienen todo en HD, ¿se han fijado? Digamos, está Canal 5, Canal 7, Telecadena, ¿cómo se llama? TSI, HCH, todos ya están en HD. Por eso si usted va, no sé, no sé si en la otra compañía, pero el Max, Max tiene esos canales todos en HD. O sea, está el canal digital normal y está el Full HD. Entonces, el HD está en 1,280 a 720 píxeles. El Full HD, 1,920 a 1,080. Ya, ya es, ya vamos a entrarnos en lo bueno, ¿no? El Coat, que es Coat HD 2K, o sea, el 2K, está en 2,560. El Ultra HD, que ahora la mayoría de Plasma están saliendo ya con Ultra y 4K. Son, ahí están, 4K es 4,096. Imagínese esa resolución de pantalla, ¿no? Si usted pone, yo personalmente me he vuelto un vicio cuando estoy mirando videos de YouTube. No puedo, si tengo que ir a configuración y ponerle más resolución más alta que tiene. Obviamente, si tengo, si estoy conectado a un internet, se va a alentear un poquito. Si un internet no tiene tanto ancho de banda, ¿no? Se va a alentear un poquito, pero la imagen se mira muchísimo más, mejor, ¿no? Por eso cuando yo descargo película humildemente, me gusta buscar el que está en más alta resolución, aunque tarde más y pesa más, pero uno lo disfruta más. Ahora, hoy en día, hasta los teléfonos inteligentes están trayendo para 4K. Es más, hasta ya traen para 8K. ¿Ok? Los teléfonos ya traen para 8K y se puede que, profe, ahí va a haber hasta que te sale, hasta te va, se va a poder mirar cuando se te cae el moco. De tanto. A ver el futuro. Entonces, iba a decir algo, pero después van a decir que el profe no es humilde, entonces no lo voy a mencionar. Entonces, mucha resolución, mucho consumo de tu plan de internet. Obviamente, si usted está viendo un video y solo tiene el plan de supercarga de una semana, si usted lo pone ahí en 4K, tal vez usted logre ver, tal vez un minutito de ese video, cuando Tigo ya te mande el mensaje diciendo, has llegado al 100% de tu consumo. Entonces, mayor resolución, mayor amplio, ancho de banda que consume. ¿Ok? Solo hay que tener eso en cuenta, pues si usted es como yo, que le gusta ver los videos, full. ¿Ok? Hay preguntas hasta aquí. Listo. Vamos a continuar hasta, vamos a terminar la hoja, la página 75. Monitores LCD, que nos significa Liquid Crystal Display. Vamos a pedir ahorita, me lo puede leer rápidamente, por favor. Ahora. Ah, ande, voy. Monitores LCD, Liquid Crystal Display. Es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos, colocados delante de una fuente de luz o reflectora. O sea, son de cristales, Liquid. Bueno, ya, ya, todo el mundo sabe, ya han visto que la pantalla LCD siga ahorita, por favor. Dice, monitores touch, pantalla táctil touch, screen, screen, perdón, que mediante un contacto directo sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. A su vez, actúa como periférico de salida, mostrando los resultados introducidos previamente. Vea, vea, ahí, ahí, gracias, ahora. Ahí esa definición se asemeja un poquito a lo que estaba explicando yo. Aunque actúa como salida, para mí actúa como dispositivo periférico de entrada también. Vamos a dejar la impresora para la otra semana porque ya entra más al tema de las impresoras y no va a dar tiempo porque son tres páginas que se trata de impresoras. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Mientras paso listo, ¿hay algún consulta o pregunta del tema de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Hay ninguna? No, pero. Déjame pasar lista aquí, dame un minuto. Hoy es 16. Alba, Alvita. Alvita, ¿no está? Astrid. Presente. Ahora. Ahora. Presente. Brianna. Bueno, ella me mandó excusa. Bueno, me mandó un mensaje. Corrine. Present. Amy. Presente. Emily. Presente. Jebrani, Jebris. Presente. Jacqueline. Presente, profe. Liz. Presente. Adiallita, estaba hoy. El hambre, profe, el hambre. Milagro. Milagro. Leslie. Presente, presente, profe. Lixi. Presente. Anita. Anita. Presente. Alimar. Presente. Sanaya. Present. Sana. Present. Malam. Present. Edgardo. Mark, present, bro. Presente. Elden. Edgardo, presente. Jeffrey. Jeffrey. Presente. Jeremy. No te desprende, bro. Calladito, estaba el ingeniero. Mark, ya me había correspondido. Osney. No está. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día lunes, si Dios nos permite. Feliz fin de semana. Dios les bendiga. Pórtense bien. Que les aprecian mucho. Que nada les cuesta. Igual, profe. Gracias. Ah, profe, y no que el lunes es feriado. Lunes es feriado. Yo no me acuerdo. Por el día de las Américas. Gracias. Gracias.